¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque ahí tenemos otro video y este es un video de compras variadas donde les voy a mostrar las cositas que he estado comprando en los últimos meses, pero no necesariamente maquillaje, es como que cositas más variaditas, de todo un poco, entonces no voy a ser muy larga esta intro y ahora sí comencemos con el video. La primera comprita que les voy a mostrar es nuestra nueva acompañante en los videos, a este hermoso anturio, miren esta plantita súper hermosa, viene en esta maceta de piña rosadita y los anturios también son rosaditos, está súper bonita, esta la compré en una tienda por Instagram que se llama Majadera Planta, todas las tiendas les voy a estar dejando en la cajita de descripción, no puedo ver las manos ahorita porque estoy cerrando la planta, pero todas las tienditas donde he comprado las cositas por si alguien más quiere comprárselas, les voy a dejar el link de las tiendas abajito en la cajita de descripción y miren esta planta es súper bonita, esta plantita no necesita estar expuesta por mucho tiempo al sol, de hecho es una planta de interiores y el riego es una vez a la semana, o básicamente tienes que sentir de que su tierrita ya está como sequita, entonces ahí recién la riegas, o sea no es que tienes que cargarla todos los días, nada por el estilo y así está, es toda rosadita, miren que bonita. Lo siguiente que compré fue este planner mensual que es de tamaño A4, es de la tienda Aruba y en enero subieron una promoción que te venía este planner mensual y aparte te venían dos packs de notas, uno chiquitito y otro un poquito más grande y como les digo yo me estoy empezando a organizar mucho mejor, sobre todo quiero planear mi contenido que voy a estar subiendo a redes digamos a gran escala, o sea mensual para no estar pensando así un timor, ay que hago, que hago y estar así y hacer ideas, entonces este planner me ha servido un montón, yo tengo acá mi planner de febrero, yo lo que hago es escribir, arranco la hoja y lo juego con una rejilla que tengo, pero no me compré solamente uno, este de aquí es blanco y si ustedes ven tienen como dibujitos, entonces ahí como que yo lo voy pintando como más me gusta, pero también me compré otro que es en el diseño de mariposas, tienen en realidad varios diseños, tienen el diseño de perritos, de acuarela, todo lo que les guste y como les digo estaban en promoción que por la compra de un planner mensual te regalaban estos dos packs de notitas y obviamente cada diseño tiene su pack de notas también con su diseño en especial, por ejemplo este de aquí de mariposa, te viene con estas notitas que tienen un diseño de margaritas, que está súper bonito y el anterior sí es igual blanco, con líneas o dibujitos en blanco, negro para que tú los puedas colorear. Bueno y como ustedes saben, tanto como me gusta el maquillaje también me gustan las cosas bonitas, así accesorios bonitos para el escritorio, para el trabajo y todo eso y en diciembre más o menos cerca de navidad me fui a Miniso y había un montón de ofertas, así que compré varios detallitos de papelería bonita y una de estas cosas fue, miren, esta cajita de clips que tiene aquí un pingüino arriba, vienen todos estos clips rosaditos, bueno y obviamente los clips me sirven para organizar todos los documentos con los que yo trabajo, pero me encanta que también el potecito se puede utilizar como un adornito y yo lo tengo encima de mi escritorio. Luego me compré este lapicero que tiene formita de pluma y en los bordecitos, no sé si lo llegan a ver, pero es así un poco escarchadito, pinta negro, es así, no tiene tapita, pero lo bueno es que la tinta solita no se ha chorreado y está así súper bonita, obviamente ya no lo tengo en la caja porque ya lo tengo ahí en mi portalapicero decorando mi escritorio. Luego me compré este otro lapicerito de aquí que es en color coral con doradito y tiene escarcha, ahí ven, tiene escarcha, me encanta, la punta no es la más bonita que digamos, tampoco la tinta es la más bonita que digamos, pero me encanta cómo se ve, pinta en color azul, pero un azul medio feíto, la verdad no me gusta tanto cómo pinta, pero sí me gusta la pinta del lapicero. Luego me compré este clip gigante de pandita, aún no lo he sacado de su envoltorio, pero es así como está, este es el único de hecho que lo tengo todavía así en su empaque original porque todo ya lo he sacado, bueno es un clip gigante obviamente para archivar grandes cantidades de papeles y nada más y tiene el panda, que es lo que me gusta. Luego me compré estos clips que son así como más grandes, son agarrapapeles más grandes, venían seis, pero ahorita solo tengo tres a la mano porque ya he estado utilizando, venía en este diseño rosadito con corazones rojos, este de aquí que es un morado y dice you are the best, o sea tú eres el mejor y ahí tengo otro igual, pero venían tres diseños diferentes, no sé dónde está el otro porque lo tengo todo con mis documentos ahí archivados, pero bueno venían seis de esos agarrapapeles que a mí me sirven un montón y obviamente mi escritorio se ve bonito. Y finalmente en Miniso me compré estos separadores de hojas imantados que yo lo utilizo en los libros donde estoy leyendo, ay no lo puedo abrir, espérense, miren este es el diseño y este ahí está al revés y este de aquí son metálicos y en la parte de adentro viene por ambos lados imán, entonces tú ahí pones tu hoja y las separas entonces queda como un marcador, esos dos. Tengo otros pero están con los libros o en el libro que estoy leyendo porque venían tres, pero estos son los que tengo, ay ahorita la mano. Otra cosa que compré en Miniso fue estos stickers o estas banditas para sacar espinillas de la nariz, tenían de, creo que tienen de varios personajes de Marvel pero a mí me llamó mucho la atención el Hombre Araña y te vienen ocho banditas que son así, me quedan solamente dos, viene adentro así este papelito entonces tú lo retiras y te viene la bandita para que tú te coloques y te puedas sacar las espinillas que tienes. La verdad no tenía fe porque normalmente cuando son productos así tan pintorescos como que no funcionan muy bien pero la verdad están súper bien, me costó 15 soles 90 y te vienen ocho banditas y de verdad buenazos. Estos sí los compraría otra vez pero ahorita que no se puede salir, los estoy haciendo larga porque solamente me quedan dos entonces tengo que regresar a la tienda o creo que están haciendo delivery, no lo sé, pero lo estoy haciendo larga porque no quiero que se me termine porque en serio son buenazos estas banditas, lo máximo. Por cierto, en Miniso también compré muchas cosas para Navidad porque me acuerdo que estaban a mitad de precio pero ya no tengo ahorita acá nada, la mano de Navidad, todo está guardado en el almacén así que por eso no se los voy a poder mostrar pero seguimos, lo siguiente es este aceitito de la marca Salon In para el cabello, es un aceitito que te ayuda a hidratar y a reparar es así, la verdad que aún no le estoy usando todavía mucho, en realidad me lo mandaron de regalo ya, entonces no le estoy utilizando mucho porque tengo otro abierto y estoy esperando que se me termine para poder utilizarlo pero este yo lo he utilizado antes y sí es buenazo entonces para no tener así productos de digamos sin terminar y abrir uno y otro y tener todo a medias quiero terminar el que tengo para luego ponerme a usar este de aquí que como les digo, lo he usado antes y es súper bueno. El siguiente producto para el cabello que tengo es este de aquí que es de Revlon es un Style Master que básicamente es un producto que me ayuda a desenredar mi cabello y a mantener el color del tinte porque obviamente ya me pinta el pelo como pueden ver pero lo que pasa es que no sé qué rayos pasaba estos últimos meses con mi cabello y por más que yo usaba acondicionador o mascarilla o lo que sea siempre se me enredaba bastante el cabello y entonces cuando tú te peinas con el cabello húmedo por más que me lo secaba y luego me pasaba se me rompía el cabello entonces me recomendaron este producto y de verdad es buenazo eso sí, es un poco pesado deja el cabello así, se siente como que la crema ahí pesada es porque es en formato cremita pero sí, miren entonces viene acá, tú presionas yo les voy a sacar un poquito porque me duele en el alma gastarlo porque no está nada barato ya bueno, ahí está, es así entonces tú presionas y te pones en el cabello húmedo y luego te lo secas yo siempre me seco el cabello con la secadora y luego se siente un poquito pesado pero en realidad cumple su función que es desenredarte te protege del calor también de la secadora o de la plancha y te ayuda a mantener el color del tinte y huele rico otra cosilla que me compré fue esta paleta de la marca Too Faced que es la Sugar Peach es una paleta de rubores e iluminadores esto lo compré en Bihar Store Bihar Store es una tienda por Instagram que no tiene digamos productos de maquillaje fijos que siempre trae trae como variedad pero tiene muy buenos precios yo les recomiendo que lo sigan porque en serio traen a muy muy buenos precios de verdad vale la pena ir a seguirlos esta es la paletita ah ya, no les he mostrado ya la saqué de la cajita es así, rosadita y se siente como un metal pero plasticoso no sé si tiene sentido lo que digo en la parte de atrás es así todo doradito entonces lo abrimos ah, tiene el broche de corazones ahí está lo abrimos ahí está el espejo huele delicioso huele a durazno huele tan rico y este producto nos viene con dos iluminadores y dos rubores los rubores eso sí no son mate no, son brillositos tienen destellitos pero están súper bonitos me encantan los dos lo siguiente que me compré fue de la tienda Nani Farfala ya saben siempre siempre que hago subido siempre hay algo de la tienda Nani Farfala es un kimono tejido a mano viene así la cajita miren yo la abrí me encanta porque todo todo se siente como que hecho con mucho amor porque es así hecho a mano viene así con su con su este con su papel craft envuelto con su sticker de Nani te deja su notita mi linda que dice gracias por comprar un producto hecho a mano en serio es hecho a mano es una es una chica súper talentosa de hecho es mi prima Allison entonces le compré este este kimonito súper bonito esperen si está al revés y huele huele súper rico porque ella te pone ahí unas plantas aromáticas que de hecho las puse en mi sala no las tengo aquí en la cajita porque tienen un aroma súper lindo y súper rico perdón y miren es así todo tejido a mano súper bonito de verdad me encantan los productos que ella tiene ella aparte teje joyas también hechas a mano de plata hace carteras hace canguros está haciendo tops incluso pero a mí me encantó este este kimono está súper bonito de verdad tienen varios colores les voy a dejar igual como les digo el nombre de todas las tiendas donde he comprado todos los productos abajo en el link de perdón en la cajita de descripción con el link de la tienda para que vayan a ver los productos que tienen cada uno de ellos otra cosa chévere que viene en esta cajita que siempre que le compras un producto es que te manda tú dices ah este es el la etiqueta de su logo sí es la etiqueta de su logo pero lo que no sabes es que esta etiqueta contiene una semilla en este caso a mí me ha tocado una semilla de agua y manto entonces la plantas y ya tienes tu plantita lo siguiente que compré fue este hermoso bambú mirenlo ay súper grande y viene con esta botellita bonita decorada son siete varillas no ocho varillas de bambú que supuestamente le da así como que energía bonita a tu hogar te atrae la buena suerte y todo eso no necesitan tampoco muchos cuidados es una planta de interiores no necesita que le dé el sol la puedes tener ahí en una esquinita bonita de tu casa siempre está remojada así en agüita entonces lo que yo hago o lo que yo hice fue marcarle aquí hasta donde era el nivel del agua que siempre tenía que estar entonces ya cuando va bajando cada 15 días le voy llenando de más agüita para que obviamente no se seque mi plantita esta plantita yo no la compré de una tienda ni nada por el estilo sino la busqué por el marketplace de facebook y me encontré con el emprendimiento de una señora es una señora mayor que está vendiendo sus plantitas entonces este es una señora súper súper amable súper amorosa me indicó cómo cuidarla me deseó todo lo bonito porque supuestamente como les digo esta planta trae buena suerte y vida positiva a tu hogar les voy a dejar en link en la cajita de descripción del post donde ella en instagram postea que está vendiendo esas plantitas porque también tiene suculentas y todo eso por si quieren comprarle para que vayan y chequen todos los productos que ella tiene lo siguiente que compré fue este espejo súper bonito y ustedes me dirán qué especial tiene este espejo bueno este espejo es armable aquí ustedes ponen la varita y la pueden hacer crecer todo lo que quieran ahí está tiene aquí para que tú puedas poner tus cositas te trae este fijador para que puedas acá poner tu celular y todo eso y lo mejor de todo es que es un espejo LED te viene con un cablecito que yo ya lo tengo acá instalado en la parte de aquí abajito te viene un huequito que es donde tú vas a conectar este cablecito y tiene ese interruptor para que tú lo puedas ahí prender y ojalá que la cámara lo capte pero ahí está como que la luz más bajita la luz más intensa ahora y lo puedes cambiar a fría cálida y media fría cálida y media sé que la cámara no lo está captando pero sí así es este espejito está súper bonito y esto lo compré en la tienda si el que vende cosas o accesorios para de belleza para el hogar así súper curiosos y súper lindos igual como les digo el link de toda la tienda las voy a estar dejando abajito para que vayan a verlo y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video donde les muestro todas las cositas que he comprado en estos últimos meses que no es necesariamente maquillaje sino como que es más rando más variadito de todo un poco y nada chicos les mando un besito y los veo en un próximo video chau 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 chau